Continúe con la parte 3. En esta parte tenemos la gramática. Vamos a trabajar con el verbo to be. Saberlo manejar bien. Tenemos el verbo to be. Quiere decir ser o estar. Y tiene 3 elementos. Imagínense que esto es un árbol. El verbo to be es un árbol. Y tiene 3 ramas. Que son am. Quiere decir soy o estoy. Se combina solamente con I. Sería I am. Is. Que es es o está. Y se utiliza con los pronombres he, she, it solamente. Y el are que quiere decir son o están. Se utiliza solamente con we, you, they. Si ustedes aprenden a conjugar el pronombre personal y el verbo to be así como va. No van a tener problemas. Siempre es I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Muy bien. Aquí se los estoy colocando en este cuadrito. Tienen el pronombre personal y el verbo to be que le corresponde a cada uno. Siempre es así. No podemos inventar como, por ejemplo, si no me acuerdo, colocar he is. No. Perdón. We is. No. Eso no existe. O colocar I is. Nunca jamás. Es I am. He is. She is. You are. Nonno. No pros Avengers. No No nos quemes. Como hacemos entonces oraciones positivas con el verbo to be. Comenzamos con un sujeto que puede ser el nombre o el pronombre. cuál es el pronombre el que tenemos acá que dice personal pronoun vamos a ver si me lo marca acá esto que están acá estos son personal pronouns ok ok entonces necesitamos el sujeto seguido del verbo to be que puede ser am or is más el complemento un ejemplo jimmy is in the bedroom jimmy está en el cuarto i am a doctor yo soy un doctor we are venezuela nosotros somos venezolanos tenemos por acá fíjense el sujeto tenemos nombre y pronombre tenemos el verbo to be de acuerdo a cada pronombre o cada nombre porque le corresponda ok y el complemento no negativo negativos ahora necesitamos el sujeto seguido del verbo to be am or is seguido de la palabra not que indica la negación seguido del complemento las mismas oraciones que teníamos anteriormente pero ahora en negativo jimmy is not in the bedroom jimmy no está en el cuarto i am not a doctor yo no soy un doctor we aren't venezuelan nosotros no somos venezolanos sujeto por acá verbo to be por acá not por aquí y el complemento fíjense acá en la última oración aquí aren't yo he unido el are este que está aquí el are lo uní con el not y cree entonces la contracción aren't se puede trabajar así en forma larga o con la contracción para hacer yes no questions estas yes no questions se llaman así porque la respuesta va a ser sí o no y en este caso vamos a comenzar a comenzar con el verbo to be al comienzo seguido del sujeto seguido del complemento y el signo de interrogación para indicar que es una pregunta voy a trabajar con un solo ejemplo is jimmy in the bedroom vean lo que hice lo que hice fue cambiar el verbo to be al comienzo y el nombre o el pronombre de segundo is jimmy in the bedroom está jimmy en la habitación aquí tenemos verbo to be sujeto complemento respondemos yes he is si él está si es afirmativo por supuesto negativo no he isn't no él no está y estas son short answers estas son respuestas cortas vamos a ver ahora yes no questions pero para respuestas largas el to be seguido del sujeto más el complemento y el signo de interrogación is jimmy in the bedroom yes he is in the bedroom si él está en la habitación no he isn't in the bedroom para responder en forma larga utilizo como la misma oración ok el sujeto el verbo to be y el complemento y colocamos la afirmación al comienzo o la negación al comienzo y estas son long answers now information questions preguntas de información se denominan así porque hay que responderlas dando una información ejemplo con la palabra wh cuáles son las palabras wh what where when why who how el verbo to be más el sujeto más el complemento y el signo de interrogación al final ejemplo where is jimmy now he is in the bedroom el que está en la habitación fíjense que estoy utilizando los mismos elementos de la oración afirmativa El sujeto, por aquí el sujeto, el verbo to be y el complemento, todo esto. Muy bien, aquí en este cuadrito les estoy colocando la información de verbo to be en afirmativo. ¿Cómo es? La combinación. I am, you are, he is, she is, etc. La contracción. Contracción quiere decir que estamos uniendo. Este pronombre con el verbo to be. Nos quedaría am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. En forma interrogativa, que es lo que acabamos de explicar ahorita. Am I, are you, is he, is she, are we, are you, are they. Forma negativa. I am not, you are not, he is not, she is not, we are not, you are not, they are not. Y la contracción en negativo. Am I not, you aren't, he isn't, she isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Este cuadrito es bien útil para hacer las oraciones, ¿ok? Afirmativo, contracción, interrogativo, negativo y la contracción en negativo. Oral practice, prácticas. A ver, vamos a combinar acá. Vamos a combinar la columna de las letras con la columna de los números. Busquen la nacionalidad. She is from France. She is French. Little B. He is from Italy. He is Italian. Little C. They are from Canada. They are Canadian. Little D. We are from Venezuela. We are Venezuelan. Little E. It's from England. It's English. Little F. We are from Italy. We are Italian. Little G. You are from Spain. You are Spanish. And little H. She is from Colombia. She is Colombian. Aquí trabajamos país, nacionalidad. Y está el verbo to be también. Ok. Ahora, práctica. Complete the sentences with the verb to be. Van a completar estas oraciones con el verbo to be. Esos van en el cuaderno. Y books used. Los libros o usados o el material usado para esta clase son estos que ven en pantalla. If you have any questions, please let me know. You can send me an email to jonahmills2020 at gmail.com or you can send a message by the Moodle. Ok. Pueden mandarme un correo a jonahmills. O si tienen alguna duda, a través de la plataforma de Moodle. No se queden con la duda. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Pregunten. Thank you very much and see you next class. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.